¡Apuren, apuren! ¡Vamos! ¡Otra vez no, mamá! ¿Por qué? ¡Silencio! Sabe muy bien que tengo que ir a trabajar. ¡Y cuidado con hacerle bulla a Gerardo! Que se despierte de margenio. Ahí lo dejo a la bebé para que la cuiden. Pero mamá, ¿y si la bebé se despierta? ¡Osi tiene hambre! ¡Ay! ¡No se va a despertar! Ya la dejé comiendo. En unas dos horitas se va a despertar. Hasta eso yo ya regreso. Cuidadito con hacer bulla. Ya saben lo que les pasa. ¡No se va a despertar! ¡No se va a despertar! ¡No se va a despertar! Hermanita, hermanita, no llores No llores, por favor Papá se va a levantar muy molesto No puede ser, otra vez esos niños No llores, hermanita, por favor, no llores ¿No, papá? Ni un minuto puedo estar tranquilo Y empiezan con el escándalo Papá, no te rogues, la bebé solo tiene hambre Vecino ¿Qué pasa, vecino? Vecina, no pasa nada, no se preocupe ¿Qué es eso? ¿Que los tiene cadenados, acaso? Cadenados no, vecina ¿Cómo se le ocurre? Solo que, ¿sabes? Son niños, inquietos, les gusta jugar Y simplemente hicieron eso por juego Por eso venía ya a quitarnos esto A quitarle la cadena nada más Ay, vecina La verdad, yo siempre los escucho llorar demasiado Se escucha claro aquí al lado de mi casa Yo la verdad no sé lo que está pasando Ay, vecina Por favor Esto no es asunto suyo Así que deje de ser entrometida Y deje de ser metiche Ya, ya le dije que no pasa nada Y tenga la bondad de retirarse Porque ya le digo que son niños Y solo estaban jugando Por favor, mi amor Dile a la vecina lo que estaban haciendo Sí, sí, vecina Nosotros somos un poco inquietos Sí, sí, estábamos ahí jugando Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sigan, vecina Están inquietos nada más Vamos, niñones, a la casa Sigan Vámonos, a mí Ayuda, por favor Mi papá es muy malo Nos maltrata Si estamos en esta jaula Es porque mamá nos quiere proteger Porque a mi papá la tiene amenazada No puede ser Ya se terminó esto No tengo nada de dinero ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Hola, Agustina Genial, ¿cómo estás? Toma Aquí tienes el pagado de la semana Ay, gracias Sabes Eres una excelente trabajadora Pero, mira Recuerda que tú no puedes estar trayendo para acá a tus hijos todos los días Ya te he dicho en otras ocasiones Que esto no es un lugar para ellos Además Pones en riesgo sus vidas Tú sabes que esto es una obra muy grande y peligrosa Así que, por favor A partir de mañana Busca un sitio donde dejarlos No puedes traerlos para acá Y si lo vuelves a hacer Lastimosamente Voy a tener que prescindir de tus servicios Ay, no, 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 ingeniero Por favor No me dejes sin trabajo Le prometo que no los vuelvo a traer Está bien, Agustina No te preocupes Espero que cumplas tu palabra Sí, sí Nos vemos mañana Así será Vamos a ver Creo que ya te pagaron, ¿no? Dame el dinero Te necesito para mi bebida No, porque es para mis hijos Tú también deberías pensar en ellos O sea ¿Que te importan más esos niños que yo? Pues sí Y deberías preocuparte tú también por ellos Porque también son tus hijos Y no estar pensando todo el tiempo en beber Si te importan tanto esos niños ¿Te imaginas si te los llegaran a quitar? No entiendo Muy fácil Las autoridades pueden hacer eso Porque te recuerdo que no es correcto Tener a unos niños trabajando Y tu jefe sabe perfectamente eso Además Aquí tengo las pruebas No, no ¿No eres capaz de hacerme eso? Pues claro que soy capaz Así que dame el dinero Si no quieres quedarte sin tus hijos ¡Muévete! Toma el dinero Pero no lo hagas, por favor Pues esta vez se salvaron Pero para la próxima tal vez no Adiós Madre ejemplar ¡Mamita! ¿Estás bien? Sí, mi amor Tranquila Ya nos vamos a la casa Vamos Al día siguiente Gerardo No puedo llevar a los niños al trabajo Los voy a dejar aquí ¿Puedes cuidarlos, por favor? ¿Estás loca o estás mal de la cabeza? Yo no me voy a quedar con esos niños Ni mucho menos voy a estar cambiando pañales Así que busca a quien te los cuide Porque conmigo no cuentes ¿Entendiste? Gerardo Tú sabes que no tengo a nadie más en este mundo Mi madre y mi padre Están en la gloria de Dios Tú te has encargado de que mi hermana No me quiera ver No tengo con quien dejarlos, por favor Eso a mí no me importa Ya te dije que yo no me voy a quedar con esos niños Lo siento, Gerardo Los tengo que dejar No puedo hacer otra cosa Los dejaré en el cuarto para que no te moleste Haz lo que quieras, ya Pero a mí que esos niños no me molesten Le voy a descansar, ¿entendiste? Escúchame bien, hijita Tengo que dejarlos aquí Por favor, cuida bien a tus hermanitos Y no hagan travesuras para que tu papi no se enoje, ¿sí? Sí, mamita, está bien Gracias Te prometo que regresaré lo más pronto posible Chao, mi amor Chao Horas más tarde ¡Hermanito, no! Espera, espera Pero si vas a jugar con la pelota Con mucho cuidado y sin hecha, hermano Porque después Mi papá se levanta y ya sabe Nos puede ir muy mal ¿Sí? Pero ve a afuerita Afuerita, ya ¡Adiós! ¡Adiós! No, 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 no. Si ves lo que hiciste, niño inútil No, papá, no lees nada, él solo estaba jugando ¿Pero qué está pasando? Tu hijo, que es un inquieto, ya me tiene cansado Pero ahora van a ver No, 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 por favor, no los castigues a ellos Desquítate conmigo, pero déjalos a ellos, por favor ¿Ah, sí? Entonces, si vos quieres, para las consecuencias de ellos Vamos, fin, muéveme Al día siguiente Mamita, ¿está bien? Sí, mamita, ¿estás bien? Ay, sí, mi amor Me duele un poco, pero eso no importa No quiero que les vuelva a pasar nada a ustedes Por eso escúchame, mi niña Voy a tener que dejarles en el gallinero, encerrados Para que no salgan y no le molesten a su padre Yo sé que ahí van a estar más seguros Está bien, mamita Ay, vamos, 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 vamos Venga, mamita Dios mío Estos niños y la vecina Agustina están en peligro Tengo que hacer algo ¿Se dan cuenta que no solo me molestan a mí, sino también a los vecinos? Estoy cansado, estoy harto de ustedes Pero todo esto tiene la culpa su madre por dejarlos aquí Pero no se preocupen Ahora mismo me voy a deshacer de ustedes para que yo pueda descansar Ya van a ver No, no puede ser Tranquilízate, queridos, por favor Deja a mis niños en paz ¡Tú cállate! Que todo esto es culpa tuya Por dejarlos aquí Por favor, tranquilízate La bebé todavía es pequeñita Tú cállate Que todo esto es tu culpa Por dejar a estos mocosos aquí La vecina vino y estuvo a punto de hacer escándalo ¿Trajiste el dinero? Necesito más dinero Ya se me terminó la bebida Quiero más Sí, sí, cállate Sí tengo el dinero Deja tranquilo a los niños, por favor Está bien Si dejo en paz a tus hijos Entonces el castigo Lo vas a recibir tú El castigo que ellos se merecen ¡Alto ahí! ¡Las manos arriba! ¿Y ustedes qué hacen aquí? Yo los llamé Los niños resultaron ser más inteligentes que tú Sí, en especial Nicole Que escribió una carta Y gracias a eso llamé a la policía Y pude ayudarlos Estoy segura que te vas a rebundir en la cárcel Señor Ramírez Queda detenido por maltrato Entra familiar ¿Te vas a arrepentir? ¡Les juro que se van a arrepentir! ¡Vamos! Tranquila, vecina La pesadilla terminó Muchas gracias, vecina Tiene que agradecerle a sus hijos Ellos son muy inteligentes Mamita Nos daría mucho que mi papito nos maltratara Pero ahora eso ya no volverá a pasar Señora, tenga por seguro que ese hombre va a pagar por todo lo que le hiciste Con permiso Muchas gracias Mujer, la familia es lo más importante en nuestras vidas Protégela Jamás permitas la violencia en el hogar Ten presente que las amenazas y abusos Siempre terminarán pagando un precio muy caro Y la felicidad Siempre estará Al final del sufrimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!